Música 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 Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor en la mano Yo solo quiero darte un beso Quiero, quiero que me falte en la mano Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor en el cielo Yo solo quiero darte un beso Quiero, quiero que me falte en la mano Yo solo quiero darte un beso Quiero, quiero que me falte en la mano Música